Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Era solo un muchachito, mas pensaba como un grande, y esperaba en el mañana, y estudiaba sin cansarme, y al examen de licencia, terminaba yo el primero. Cuando vi dos ojos claros, con dos lágrimas amargas, fijos sobre una hoja blanca, y mi tema terminado, así como se da un lirio, lo dejé junto a su mano. Y el amor, el amor, el amor, me quemó, y sus ojos miraban mi alma, que sufrió. Vi las hojas jugar en el sol, vi los árboles encima a mí, y la amé, y la amé, y la amé. La gaviota contra el viento, vuela más parece quieta, así como el pensamiento. Ha cambiado fuera y dentro, para aspecto al sentimiento, el pasado es como ayer. Y sus ojos claros, claros, y sus lágrimas amargas, no sé ya dónde encontrarlas. Y no sé si es bueno o malo, sin conciencia o sin coraje, yo continuaré a buscarlas. Y el amor, el amor, el amor, ¿qué será? Una flecha en tu corazón, te herirá. Veo hojas jugar en el sol, veo árboles encima a mí, y te llamo, y te busco, y te amo. Y el amor, el amor, el amor. Veo hojas jugar en el sol, veo árboles encima a mí, y te llamo, y te busco, y te amo. Y el amor, el amor, el amor, el amor, y te será una flecha en tu corazón, te herirá. Y el amor, el amor, el amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.